Es el escuadrón con clase, Maniac Man, Street Inc, el rey pone el ritmo No parará, no, no parará, no parará, no parará, no parará Lo que yo siento, yo muero por ti y si no por dentro muero No parará, no, no parará, no parará, no parará, no parará Lo que yo siento, yo muero por ti y si no por dentro muero ¿Qué es eso? Lo pasó, me interpusiste en mi paso Me atrapaste con un lazo y me enredaste paso a paso Nació, creció y todo amor desde el inicio No sé si fue cumplido, pero esto no es ficticio ¿Y cómo olvidarte si tú estás en cada letra? Si soy como Romeo conquistando a su Julieta La neta, lo que siento es verdadero Voy a decirle al mundo entero cuánto es que te quiero Si me muero, solo un último deseo Que pongan rap todo el día al día de mi entierro Si me muero, solo un último deseo Que pongan rap todo el día al día de mi entierro Y es que es la verdad, como tú ninguna Tú eres el motivo por el cual muevo la pluma Por ti, dejé todo tipo de adicción Con tal de conquistarte y llevarte en mi corazón Hoy las palabras gritan a los cuatro vientos Un sinfín de emociones con más de mil sentimientos El corazón palpita, la adrenalina sube Cuando con tus alas me llevas a las nubes Mujer, tú eres más bella que cualquier mis universo Y así me conquistaste sin siquiera darme un beso Y es por eso que sufro en ocasiones Porque soy uno más en tu lista de millones Pero no pierdo esperanza para estar contigo Y pienso ir en contra hasta del puto destino Solo llegaste de sorpresa iluminando mi camino Eres la cosa más bella que me topa en el destino Hiciste que despertara cuando me sentía dormido Eres mi compañera, eres como mi amigo Moviste sentimientos que no tenía contemplados Vivo por un motivo, estás pegado a tu lado Días oscuros tengo y solo tú me has salvado Mi cuaderno es tu cuerpo y expreso lo que no ya soy Por lo tanto, será siempre mi musa Mi gran estrella a la que en años estuvo recta Y solo tú, solo yo y nada más Sigo apegado a ti, no hay marcha atrás No parará, no, no parará No parará, no parará, no parará Lo que yo siento, yo muero por ti Y si no por dentro muero No parará, no, no parará No parará, no parará, no parará Lo que yo siento, yo muero por ti Y si no por dentro muero Si lo que sientes por el rap, simplemente no parará Es el escenario con clase y el money Es el rey en los controles y en el beat No parará, no parará No parará, no parará Amor por el rap, no parará